Bueno, voy a saludar a Marina Vollman, que está ahí del otro lado. Hola Marina, soy Macu, buenas tardes. Estabas esperando que yo te diga hola, Macu. Yo estaba esperando que vos me digas hola. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Me sorprendí que si no hablabas no arrancaba yo. No, no arrancabas. Sí, qué raro, los tiempos de la radio, pero qué lindos también, ¿no? Qué lindo, qué lindo charlar con vos. Mirá, hoy fue un ejercicio, bueno, en realidad ya desde que nos estamos viendo en redes y nos encontramos en el gimnasio hace un año, empecé a pensar, más allá de tu actividad, que ahora me contarás de lo que hacías como en televisión, como modelo, como notera, etcétera, que todos lo recuerdan, pero creo que hicimos un trabajo juntos en la rural, de animadores, no sé si te acordás. ¡Ay, sí, sí, sí! Pero qué año, no sé qué año ahora. No sé, hace mucho, pero sí, y te voy a decir concretamente, creo que fue Aeropuertos Argentina 2000, me parece, que fue nuestra anfitriona, y yo, me habían llamado porque yo hacía las fiestas casi todos los años, y me parece que fui yo mismo el que dije, che, Marina, me parece que andaría muy bien esto. Lo hiciste perfecto, no sé si te acordás. Pero eso era, sí, ahora que me estás diciendo, no sé si era en el Sheraton, algo así o no. Ah, bueno, puede haber sido en otro lado, sí, puede haber sido en otro lado. Me recuerdo más el lugar, lo recuerdo más para ese lado que más para este. Bueno, bueno, yo no recuerdo el lugar, pero sí recuerdo que éramos nosotros dos. Gracias por tirarme un laburo. Bueno, para, después elegí, una vez fuiste vos, otra vez fue Andrea Frigerio en el Luna Park, ese sí, ah no, pero ese fue para Arcor. Después hice con, que también lo hizo genial, con Dolores Barreiro, también lo hice, antes del rayo, ¿eh? Bueno, ya hubo toda la historia. Así que son todas muy buenas conductoras. Bueno, sí, yo era, ¿viste? ¿Qué recuerdo tenés de toda esa época? ¿Cómo fue? A ver, ¿cómo empezaste a ser modelo y te metiste después en televisión? No, 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 modelo. Me iba a la secundaria, quería ganar mi propia plata, eran otras épocas, empecé a trabajar, de acuerdo, recomendada por Karina. Para, acercate un poquito al teléfono que te estaba escuchando lejos. Dale, si querés me saco los auriculares. Ahí está, ahí está, perfecto. Y Karina Ravolini me ve a mí, no sé dónde era el restaurante, yo era chica, y tenía el pelo corto, me acuerdo. Y me dice, ¿qué es el modelo? Entraba Ricardo primero, y yo empecé laburando con Ricardo. ¿Ahí cuando estaba frente a la plaza de tribunales? Sí, ahí por la zona de Dada y todo eso. Sí, sí, sí. Para el mismo edificio Pancho y Ricardo, así que laburé. No sé, para que no salga con Ricardo, no puedo decir con Pancho, pero era así, siempre era así. Ahí mismo también, laburando como modelo, empecé a pintar el tema de la tele, lo que pasa es que a mí Marcelo me llama para... O sea, yo empiezo a laburar en la tele con Marcelo en la época de las 12 de la noche, que era un descontrol. Sí, show match. No, como era, se llama... Video match. Video match, sí. Porque Marcelo en ese momento... Para, para, la noche de la noche se llama... No, eso era de Sofobics, no, no. No, no, no. Esto era video match, de lunes a viernes, 12 de la noche, y ritmo de la noche y los domingos. Ritmo, eso, ritmo de la noche, sí. Que la rompía, la rompía. Época grande, pa, época Gustavo, ¿viste? Gustavo estaba ahí, Gustavo Jean-Claireville. Sí, sí, sí. Júgate conmigo. Y ahí la gente, hace un montón, imagínate. La tele con Marcelo. Claro, te empezaste a ser muy conocida. Acercate siempre al teléfono, que así te escuchamos bien. Es perfecto siempre. Vale, yo estoy cerquita. Bueno, pará, y ahí explotaste como conocida, porque ahí te hiciste reconocida, empezaste a viajar, le diste un beso a Luis Miguel, ahí fue el boom. Ahí fue el boom, eso lo repiten todo el tiempo. Se llama, no sé, tiene como un nombre eso, pero todo el tiempo. Pero cada tanto, cada tanto, a mí me pasa que alguien me manda, sale en un lugar, se ve, se dale, parte de Luis Miguel, se te dijo que fue tan especial el momento. No, lo hacen más romántico todavía. ¿Pero por qué fue especial? A ver, contánoslo para la gente que no lo... Le dicen la nota, le dicen, no, fue muy especial, fue el momento, porque tenía una entrevistadora chilena que le pedía, por favor, ¿puedo darte un beso también? Como es argentina. ¿Por qué una argentina y no yo? Le dicen, no, la entrevista chilena. Y él para zapar, y él para zapar, y dice, no, bueno, ese fue el momento. Y me da risa de todas esas personas. Claro, no quería seguir besando gente, pero eso te dio un lugar a vos, ¿no? Como que fue especial. No, no sé, no fue, no fue, no fue. Esas son las cosas divertidas que no se acuerdan de esas épocas, yo tengo muy buenos recuerdos. Mirá que bueno, y después que te alejaste y qué hiciste de tu vida, que dónde, dónde... Y después de eso, o sea, a mí la exposición fue algo que no me gustó tanto, a ese nivel, ¿no? Después yo seguí trabajando, porque, bueno, trabajé como actriz, conocí a Canal 13, trabajé muchos años en Canal 13, como actriz, pero tampoco me gustaba tanto actuar, no era lo mío, ¿viste? O sea, elegías cosas que después te enfriabas, o algo así. Y sí, fue bien de la edad, ¿no? Yo pensé que tenía en esa época, qué sé yo, 27 años, 28. ¿Para qué hiciste en Canal 13? Hice Hola Papi con Carlin Carlos, que fue su vuelta a la tele. Así que no, me iba bien en la tele. Pero a mí había un punto que mucho no me gustaba, no actuaba mucho, no me gustaba, no encontraba la gracia. Entonces me fuimos abriendo, hice producción de teatro. Luego de producción de teatro, que eso me encantó hacer durante como 5 o 6 años, armábamos obras pequeñas con un socio, agresiva. Sirvamos en producciones teatrales, hacíamos obras. Pero vos no actuabas, la producías. Sí, 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 la producía y me tenía que ir a actuar también, ¿viste? Ah, ok, ok. Era algo más... Para, y no entendí, Hola Papi hacías con Arturo Puig en el 13 antes, ¿o no? No, no, eso con Carlin Calvo. Ah, y para, ¿con quién hacías vos? ¿Qué cosa? En el 13, que dijiste estuve con el regreso de la tele, ¿con quién era? Porque yo no te escuché. Carlin Calvo. Ah, con Carlin Calvo. Sí, 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 ahora escuché, ahora escuché. Claro, Carlin es un gran momento, por supuesto. Bueno, y después te fuiste a producir y a actuar. Sí, después terminé de producir y actuar, y bueno, fui como dejando todo eso. Yo hice radio casi dos o tres años, con Anita Martínez en un momento, y después también con Cholo Gómez Castañón. Sí, en Continental Estados, entonces. Verano, Verano, Verano. Y también me gustó la radio. Fue un espacio lindo también, en un momento. Bueno, pero ya está, te reconté toda mi vida. No, pará, pará, ¿y después qué? ¿Te juntaste, te casaste, empezaste a tener una familia? Contame esa parte, porque después llega el tema de la investigación sobre la dislexia, de lo que conoces de uno de tus chiquitos. Bueno, sí, tuve un chiquito, con una pareja en ese momento, después tuve otro chiquito con mi pareja actual, y bueno, sí, hace muchos años casada, y también, bueno, en realidad, con dos niños ya adolescentes, pero bueno, con un aprendizaje muy fuerte con respecto a su escolaridad, que me hizo a mí, no sé, encontré un camino, creo que yo siempre lo busqué y lo encontré. Porque en algún punto yo siempre quise hacer algo que tenía que ver con la solidaridad, la ciudad, y no sabía por dónde. El camino lo me cargaron los chicos. Claro. ¿Y qué empezaste, qué es la dislexia? Porque empezaste, lo cambiabas de colegio, tenías un problema de aprendizaje tu hijo, ¿no? La dislexia es un trastorno específico del aprendizaje que consiste en la dificultad que vos tenés en la lectura y en la escritura. Y muchas veces tiene que ver con que vos no asociás la letra, digamos, que vos estás leyendo a un sonido. Claro. Es que es una dificultad en la lectura y en la escritura debido también a los inconvenientes para identificar el sonido y las letras. Es así claramente. ¿Mi comprensión es lo que te quiero decir? Sí, 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 sí. Muchos chicos tienen diferentes dificultades en la... La dislexia son dificultades en el aprendizaje. Vos tenés un abanico de dificultades en el aprendizaje. En el sentido de que puede ser un chico que tenga un potencial en dificultad, por ejemplo, en las matemáticas, que se llama discalculia. En las letras, que se llama discografía. En el habla, que se llama discalculia. Cuando los chicos son chiquitos, vos podés detectar eso en los chicos. En mi hijo se empezó a manifestar porque le costaba decir ciertas palabras. A una edad, que ya él tenía que saber tanta cantidad de palabras y bla, 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 bla. En otros chicos se manifiesta de otras maneras. En muchos casos les cuesta todo el tema escolar justamente por eso. Cuando aprenden, aprenden de una manera diferente. Ni mejor ni peor, solamente es diferente. Sus conocidos tienen que ser adaptados dentro de las aulas porque ellos aprenden de otra manera. Dependen muchísimo del chico. Las dificultades en el aprendizaje hoy en día son algo muy común, Macu. ¿Entendés? Es mucho más común de lo que uno piensa. Porque por aula vos tenés de tres a cuatro chicos que seguramente alguna dificultad en el aprendizaje pueden tener. Porque esto tiene un gran componente genético. Esto viene de tu papá o de un abuelo. ¿Entendés? En algún punto... O sea, ¿y en tu familia había antecedentes? Obvio. Sí, bueno, yo me di cuenta de los antecedentes. O sea, yo me di cuenta de todo al aprender sobre esto. Si no, no. Ahí empecé a pensar en mis abuelos. Yo creo que tenía una abuela alemana que hablaba muy mal, que le costaba mucho hablar. Claro. No sé, asociaba. Sí, sí, sí. Cuando yo empecé a conocer un poco de qué se trataba de la mano de Difama Argentina, de la mano del doctor Gustavo Bichata, de su mujer, María Galete. Ellos me marcaron un camino, ¿no? Así que ahí yo estoy aprendiendo y poniendo a ayudar también a otras nomás. Qué bueno. Y cómo te... O sea, la gente que nos está escuchando, tenemos cinco minutos, pero cómo se puede, digamos, ante la situación que vos viviste, que descubren que un familiar, un hijo, etcétera, ¿qué hay que hacer? ¿A quién hay que consultar? ¿Cómo colaborás en ese aspecto? ¿Cómo trabajan ustedes? Nosotros... Bueno, la asociación recibe permanentemente mails con diferentes dudas. Nosotros... A ver, somos... Yo soy hoy en día embajadora, baracaba de la asociación, y lo que hacemos siempre cuando hacemos cosas para la asociación es juntar fondos para que todos puedan tener un diagnóstico, porque lo más caro es hacerte un diagnóstico, Macbeth. Entonces, nosotros tratamos, tratamos, porque en el momento el país no ayuda, el contexto no ayuda, en poder abastecer a una cierta cantidad de gente que necesita un diagnóstico, porque vos con un diagnóstico, cuando es un chiquito, con un diagnóstico es más fácil, en los escolares, y todo. Dejame decirte que también el camino de la islexia me ha dado el camino al bullying, que ya podemos hablar en otro momento de eso. ¿El camino de qué, perdón? No te escuché. El camino al bullying. Yo empecé a trabajar... ¿Del bullying, sí, sí? Sí, en mi propio proyecto anti-bullying, ponerlo entre comillas, que todavía podemos hablar de eso. Es un temazo, sí, sí, seguro. Es un tremendo temazo también, muy grande también. Trabajo con la alianza anti-bullying de Argentina, que es una alianza federal, aparte de estar en el FAM. Así que, bueno, desde mi humilde lugar, tengo que ayudar. Con respecto al bullying, después te quería preguntar si hay estadísticas de cuánta gente tiene islexia en la Argentina. Estadísticas, las estadísticas... No, yo no hablo de estadísticas. Ok. ¿De cantidad? No. Nosotros a veces podemos llegar a decir que por lo menos 3 barra 4 chicos adentro de un aula de 33 chicos pueden tener alguna dificultad en el aprendizaje, pero yo no... Claro. Ahí estás hablando de un 10%. Es un alto porcentaje. Es un alto porcentaje. Sí, es un alto porcentaje. Muchos chicos tienen dislexia más leve, es más común. Entonces, a veces compensan de otras maneras o la escolaridad se hace más fácil. A veces sí la dificultad en el aprendizaje es más, viste, como el que tiene más... Es más grave, entre comillas, viste, porque uno es dislexico toda la vida. Entonces, nada, empiezas a convivir con lo que tenés que vos aprender en prestar atención, en ubicar lo que tenés. Cuando un chico es chiquito, no sabe eso. Por eso es tan importante el detectar esto a pronto, prontamente. Se pueden meter en las redes de difama argentina y también obviamente suben cosas que hablan de esto. Perfecto. Y otra cosa que te quiero preguntar, te tomé lo del tema que estás haciendo vos del bullying, así que ya lo tengo agendado en mi cabeza, pero tenés una gran actividad en redes, te gusta, viajás, ¿qué cosas estás buscando? Tenés mucha gente, mucho de lo social, ¿cómo es esa parte tuya de tu vida? Y bueno, pero yo soy así muy empática. Sí, sí, bueno. Conocés a uno de mis hijos que vende panes, a Tommy. Lo adoro a tu hijo y le compro todos los panes a él y a Kiara, que los adoro, a Inés Ortulitas, Kiara, Sí, la están rompiendo aparte. La amo, la amo a ella y a tu hijo también, son dos amores totales. No, no te creas, es bastante tanca, bastante tanca. No, bueno, bueno, pero se te ve saliendo. Yo cada vez que voy, ahora que tocamos el tema Tortuguitas, ahí enfrente a Tortugas, cuando voy a ver a mis hijos, a mi hijo, a Tommy, a Kiara, me impresiona la cantidad de gente que va a la buena onda, porque una cosa es tener clientes, y otra cosa es tener clientes amigos, y me encanta, ¿no? Más allá que es riquísimo lo que hacen, pero digamos, esa onda que tienen con los dos, que tienen un carisma para tratar con la gente. Bueno, que tenés suerte de tener tres hijos hermosos, te felicito, así que bueno, te agradezco un montón la nota, escúchame, no te digo más en el gimnasio, ¿qué pasa? Cambié, cambié, pero extraño, no sabes las cosas que extraño, así que estoy analizando, hacer dos gimnasios ahora, porque estoy yendo a campo, y bueno, y me gusta mucho el gimnasio que vas vos, así que, en cualquier momento, meto un doble. Pará, te quiero decir... El otro día, el otro día hablábamos con tu hijo con respecto a la actividad física que hacés, que en un pascremial, me dijo tu hijo, que vos, corres en cualquier lugar donde estás. Ah, sí, no me digas que te dijo eso, sí, sí. A mí, por ejemplo, me invitan ahora a un paraíso y yo voy, llevo mi bolso, me voy a correr, y antes de salir a comer, yo corro en todo el lugar del mundo que voy, sí, sí, totalmente, Tommy me conoce más que yo, mirá. Sí, 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 si a vos me decís, mañana vamos a, no sé, al lugar más lindo del mundo y yo primero voy a correr y después voy a comer. una locura, una locura, bueno, qué lindo lo que me contaste. Bueno, gracias, Macu, bueno, gracias por la nota, porque difundir esto es súper importante, así que te mando un abrazo gigante, porque te veo, sos vecino y amigo y todo, así que te mando un abrazo gigante y te agradezco muchísimo al espacio. Totalmente, totalmente, bueno, y te mando un beso, gracias, gracias por contarme, por chusmearme eso de Tommy que me encantó y bueno, ¿cómo se llaman tus hijos? Te quería preguntar en el final. Creo que tiene 14 y Simón que tiene 18. Ah, ese es enorme, ese lo vi en el gimnasio. Ah, ese lo viste en el gimnasio y ese se quedó loco con vos cuando te conoció, me dijo, qué macanudo es, qué macanudo, mamá, ¿de dónde lo conocés, mamá? Bueno, de la época del trabajo, en la tele. Qué lindo, qué lindo. La verdad que siempre le digo a tu hijo, tenés que volver a la tele, por favor, por favor, por algún proyecto, por algún YouTube, por alguna entrevista, algo así. Bueno, lo de YouTube estás muy cerca, yo creo que sos medio pitoniza, ¿eh? Ah, bien, 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 bien. Ya te contaré, te mando un beso, Marina, gracias, gracias, gracias. Ya me invitarás, te mando un beso. Obvio, chau. Chau, macu, chau, chau. Marina Volman.